Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quazes Y hoy, por fin, por fin, después de mucho, mucho tiempo Empezamos el tema de las texturas Uy No saben cuánto me he demorado llegando hasta acá Sobre todo por decisiones estéticas me tocó devolverme Pero bueno, bueno, vamos a empezar Aquí ya, yo ya hice, para las personas que no me siguen en Patreon Ya tengo la versión en alta y en baja polígonos De las armaduras y el cuerpo y las armas del personaje Ya están acá Sin embargo, para trabajar las texturas, pues solo necesitamos la versión en baja ¿Listo? Bueno, de hecho necesitamos las dos Pero pues para hacer este paso necesitamos la versión en baja La versión, lo que vamos a hacer ahorita es un proceso que se llama UV, un wrap O que se puede en español traducir como, ahí como se le dice, desenvolver O a veces lo he escuchado como desplegar también ¿Qué es eso? Es el proceso en el que pasamos este objeto que es de tres dimensiones Esta malla, este modelado Lo pasamos a un lienzo de dos dimensiones ¿Sí? Para eso vamos a ir aquí a esta ventana que dice UV Editing En UV Editing ya nuestro modelado se pone en modo de edición Y aquí lo que hacemos es darle un wrap a esto Darle un desenvolver Quiero ver aquí, aquí tengo el modificador de asimetrizar Voy a pasar al modo de objeto para aplicarlo Porque quiero que mi personaje sea asimétrico en la textura ¿Cierto? Porque así hice el... La textura cuando hice la versión High Poly Era asimétrica Si recordarán aquí los pelitos del centro eran asimétricos Y seguramente los colores también van a ser así Bueno, entonces como... Bueno, miren aquí Aquí ya tenemos unas caras Estas caras son unas caras que se crearon hace mucho, mucho tiempo Cuando fuimos creando esta retopología Pero si yo oprimo la tecla U Y oprimo la tecla... Oprimo aquí este botón Digámosle... Este Smart UV Project Aquí lo que va a hacer es que va a crear un corte cada 66 ángulos Cada vez que la malla se tenga una división de 66 ángulos De 66 grados, perdón Bueno, probémoslo Aquí le digo OK Y aquí vemos como se partió Aquí se alcanza a entender Esto es como parte del ojito Por aquí se ve la nariz, la oreja Quién sabe dónde habrá quedado la otra parte de la cara Yo diría que es como por acá Bueno, esto se partió horrible Pero se partió Esto es lo que necesitamos Necesitamos pasar este lienzo Esta malla De 3D a una malla en 2D Vamos a pasar a esta ventana de Shading No sé a qué me está pasando hoy Estoy hablando más mal que de costumbre Bueno, voy a pasar a esta ventana de Shading Aquí simplemente le voy a crear un nuevo material Y aquí vamos a crear una textura Aquí le digamos en Shift Primo Shift A para sacar este menú Aquí le digo Image Texture Vamos a crear una nueva textura Que se llame V Map Muy bien El tamaño así está bien Y aquí bien dice Generated Type Vamos a decirle V Grid Y le decimos OK Y aquí el color lo conectamos a este color Aquí ya vemos qué está pasando Esta textura que acabamos de crear Es esta que está aquí ¿Cierto? Y es una textura que sirve de prueba Para ver cómo se están proyectando los Vs Sobre nuestro modelado Lo que nosotros queremos Es lograr este tipo de efecto En el que todos los cuadros Que hacen parte de esta textura Tengan un tamaño prácticamente igual En toda la dimensión del modelado ¿Cierto? Eso es lo que queremos Voy a decirle aquí Material Vamos a decirle V Test Y tenemosle aquí en el Fake User Para que no se nos vaya a borrar este material Listo Eso es lo que necesitamos Sin embargo Pues deberíamos hacer como Algo para que aprovechar mejor la textura Por cierto Voy a pasar al modo de objeto Y aquí le voy a decir Texture Y si queremos le podemos decir Flat Para que se vea la textura Flat Aquí ¿No? O podemos también darle Madcap Bueno, en fin ¿Qué es lo que quiero? Yo no quiero que esto se proyecte así Tan irregular Yo lo que quiero es que esto tenga Un sentido un poco más coherente En la medida de que yo quiero Que no hayan cortes así tan aleatorios Como los que vemos entre esta cara y esta cara Fíjense aquí La parte en la que se unen Cómo se dividen los cuadros Yo quisiera que fuera algo más fluido Y para eso Vamos a hacer entonces unos cortes ¿Cómo hacemos los cortes? Bueno, primero voy a apagar acá ¿Cómo hacemos los cortes? Fácil Simplemente seleccionamos un borde Así como este Puede ser uno O puede ser varios Si yo oprimo Alt y Click Sobre este Se selecciona todo el ciclo Eso está mejor Y con Shift y Alt Puedo seleccionar otro ciclo También está muy bien Y con Control-E Aquí le voy a decir Marcar un corte Ahora imaginemos que Esto que estamos haciendo Es envolver acá O envolver a nuestra nutria En papel regalo Imagínense eso ¿Cómo envolverían a la nutria? Imagínense que la imprimieron 3D Bien bonito Y ahora hay que Envolverla en un papel regalo ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no vamos a encontrar Por ejemplo Un papel regalo Que tenga una forma cilíndrica Sino que lo que hacemos Es que ese plano Lo volvemos un cilindro ¿Cierto? Entonces aquí Imaginémonos Que aquí Para poder envolver este brazo Aquí Este cilindro Realmente es un plano Como que volvimos un cilindro Entonces aquí Tendría que haber un corte Bien, volvimos Y aquí está Ahora Si yo selecciono todo Yo premio la tecla U Le digo Esta vez un wrap Bueno, por aquí Son locuras En el resto del cuerpo Pero fíjense El brazo Como que ve bonito Y es que aquí Estamos viendo Cómo se proyecta el brazo Esto que estamos viendo aquí Es el resto del cuerpo Y esto que estamos viendo aquí Es la mano ¿Sí? Ahí se ve claramente Como esa mano Está mal Mal Desplegada Y lo mismo con el cuerpo ¿No? Aquí medio se rescata la cara Pero pues toda la demás Del cuerpo Está en un solo cuadro En este cuadro negro De hecho Que debe ser como Esto de por acá Bueno ¿Qué tenemos que hacer entonces? A ver ¿Qué creen que toca hacer? Bueno Necesitamos Crearle varios cortes ¿Listo? Yo solo voy a hacer cortes Desde un lado Del modo lado Porque cuando los haya hecho Puedo venir acá Y decirle Aquí selecciono este corte Digo seleccionar Seleccionar similar O shift G Y le digo Seleccione todo lo que tenga El mismo sim ¿Sí? Y luego aquí le digo Select Seleccionar en espejo Ahí ya lo tengo todo Y pues vuelvo Y le digo Control E Y le digo Mark sim Y de nuevo Tendría que darle otra vez Un grab Y aquí ya se abrieron Ambos brazos ¿Listo? Entonces solo tengo que hacer Cortes de un lado Y luego repito Ese proceso No hay mucho que explicar Además de esto Lo único que yo diría Es como intentar Que los cortes No sean tan visibles Es decir Aquí en la cara Voy a tener que hacer cortes Pero no le voy a poner un corte Aquí en medio de los ojos Porque ahí va a estar Mucha tensión Más bien le pongo cortes Voy a poner un corte Como aquí Que separe un poco El rostro Más o menos así Perfecto Listo Vamos aquí Control E Mark sim Y probemos Listo Ahí más o menos Se proyectó bien la cara Pero si estamos viendo aquí Fíjense en este cuadrito De acá Opa Fíjense en este cuadro De acá ¿Por qué no se ve? Este cuadro De la textura Que está aquí Es mucho más pequeño No entiendo Bueno Algo estoy haciendo Este cuadro De la textura De aquí Es mucho más pequeño Que este que tiene Por ejemplo Aquí en la boca Tenemos que ver Maneras En las que Libremos Esa tensión De la textura Listo Tenemos que Ingeniarnos Ver como 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 hacemos Para que la textura No se distorsione Tanto Aquí Por la forma De la boca Va a tener que hacer Más cortes No me gusta Tanto hacer esto Pero pues Es inevitable Tengan Tengan en cuenta Que entre menos cortes Hagan Mejor Se va a ver Eso que ustedes Están trabajando Voy a Quitar esta selección De acá Digo Control E Mark Sim E Y aquí Shift Comando M Seleccionar El mirror Listo Provemos otra vez El unwrap Y ahí ya vemos Cómo se liberó Un poco la tensión Vamos a Hacerle un corte Aquí abajo Otra vez Seleccionamos Todo Y le decimos Un wrap Y allá Miren Miren Solo esta parte De aquí Esto no Miren el hocico Miren solo La parte De la cabeza De la cara Mejor Fíjense Como toda La textura Ups Aquí nos faltó Un cortecito Fíjense Como la textura Toda Alrededor De esta zona De la cara Tiene la misma Vemos como Los cuadros Que están ahí Tienen todos El mismo tamaño Eso es lo que Realmente queremos Listo Listo Va a tomar Un poco de tiempo Hacerlo bien Lo voy a hacer Un timelapse Pero realmente No hay mucho Que explicar Esto es un Proceso Muy 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 Parecido Listo Es muy repetitivo No hay mucho Más que explicar Simplemente Ir seleccionando Fijarse Que no Vayan a haber Zonas En las que Nos quede Un loop Sin seleccionar Un borde Sin seleccionar Como lo que Me pasó aquí Y ya con eso Pues estará Prácticamente Terminado Este proceso Listo Entonces los espero Al final del video No mentiras No los voy a esperar Al final del video Hablamos en un momento Cuando acabe Este proceso Porque después Tenemos que ver Cómo Aprovechar Lo más Posible Este espacio De aquí En nuestro Mapa UB Para no solo Abarcar Aquí La textura Que va a ir En el cuerpo Sino la textura De todo Todo Nuestro Modelado De todo Nuestro Personaje Yo voy a intentar Que todo El personaje Tanto Cuerpo Como Armas Y armadura Estén En una sola textura Eso es lo ideal Cuando trabajamos Con personajes Para videojuegos ¿Por qué? Porque así El modelado No va a tener Perdón Así el videojuego No va a tener Que cargar Tantas imágenes Cada vez Que se Se ejecute Y así Va a ser Más efectivo La optimización Del juego Bueno No siendo más Entonces Los voy a dejar Aquí un segundito Voy a dejarlos Ahí con el timelapse Y cuando acabe Vuelvo con ustedes Vuelvo con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 una vez que lo tengamos ya podemos seguir con el siguiente paso de texturizar bueno entonces ahora lo que voy a hacer es acomodar esto, lo voy a hacer en un timelapse para que me rinda y si voy a escalar todo un poco pero cuando me asegure de que todo esté bien acomodado y vea que si me está sobrando el espacio para poder hacer eso, de lo contrario no lo voy a hacer bueno entonces nos hablamos en un momentico, ya vengo con ustedes Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Listo, por fin, ya terminamos Aquí ya están los UVs de mi personaje No sé si se dieron cuenta Pero agrupé ciertas islas Según la parte del cuerpo que fuera En la mayoría de la textura Está el cuerpo, ¿cierto? Es decir, la parte del cuerpo Pero aquí, por ejemplo, en estas de aquí son los dientes Yo ya sabía cómo era la forma y el tamaño y los dejé acá Y gracias a que los agrupé, pues también pude escalarlos Y trabajarlos, digamos, como si fueran una parte individual Estas tres de acá son las encías Y por aquí todos estos que están abajo son los dedos Yo pude agrandar esto de acá, como prácticamente los dientes están sueltos Uno del otro los puedo agrandar y no va a haber mayor problema entre el uno y el otro Lo mismo podría hacer aquí Si yo escalo las tres islas de las encías La textura se va a ver igual Aunque realmente no importa mucho Porque las encías y los dientes están por allá ocultos Pero bueno, por si acaso Y dejé aquí esta zona bien grande Para meter la textura de los ojos cuando los tenga Listo Y bueno, no es más Espero que les haya gustado mucho este tutorial Voy a hacer en el siguiente video Voy a hacer de nuevo otro especial Otro video exclusivo para Patreons En este video exclusivo Vamos a ver como Como hacer lo mismo Pero esta vez con la armadura Y con las armas Vamos a hacer los UVs de estos elementos Y ya en el siguiente video Para todo el mundo Ahí lo que vamos a hacer es ya Hacer un bake de texturas Este bake vamos a utilizar un programa que se llama Marmoset Que es muy bueno Sin embargo voy a explicar también Como funciona y como poder hacerlo Directamente desde Blender No siendo más Tengan un excelente día Recuerden Seguirme en Instagram Arroba John Quazes Recuerden que me pueden apoyar en Patreon Patreon.com Slash John Quazes Para ver todos los materiales Para ver los videos inéditos Para recibir varias recompensas Y sobre todo Sobre todo Para agradecerme Si lo quieren hacer De una manera más directa El trabajo que estoy haciendo Y también recuerden Seguir a Tan Grande Jugando En todas sus redes sociales Ahí se los dejo abajo En los links En la descripción del video Y no es más Tengan entonces Un excelente tarde O día O noche Nos veremos en una siguiente oportunidad Hasta el jueguito